¡Espera! ¡Espera! ¡Vale! ¡Espera! 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 ¡Ey! ¡Espera! ¡Cupridme! ¡Acabad con el enemigo! ¡Venga! ¡Espera! 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 ¡Tómate algo para la tos! ¡Espera! 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 Tengo algo para ti cuando tengas un momento. Ojalá aterriza aquí. Vale. ¿Eso de qué apuntando? ¿Puedas ir infinitamente? ¿Sin realmente una penalización de peso? Ando buscando deshacerme de cosas. Espérate. Tengo espacio. Tengo un espacio. ¿Realmente vale la pena el juego? Depende de lo que busques. ¿Qué buscas? Yo no lo hubiese comprado. ¿Qué cojones? Ahora mismo estoy con Game Pass. Tengo un espacio. Tengo un espacio. Tengo un espacio. vale a ver gustos colores gustos colores para mí sigue siendo un fallout pero en el espacio para mí si te gusta fallout tírale pero si te gusta mucho fallout no le tires porque cambia lo suficiente como para no parecerse un fallout es que es un juego muy difícil de recomendar la verdad si te faltan créditos mira toma echa un vistazo a mí me cuesta un montón recomendarlo sinceramente y ¡Gracias! O sea, a ver, es lo que te digo Es un fallout en el espacio Si te gusta fallout Te puede llegar a gustar Pero si te gusta muchísimo Por ejemplo El tema de De la libertad que te da el resto ¿Vale? De poder decir Buah, me voy a A la otra punta del mapa Este no lo tiene Porque este va por planetas Por cómo juego yo, por ejemplo A mí me he jodido mucho Porque Realmente No puedo jugar como lo hago siempre Para que te hagas la idea Yo tengo la norma De no hacer TP Y el juego vas haciendo TP Todo el rato Sí O sea, si tienes el Game Pass Merece la pena Porque por 10 pavos Pues sí Yo, este juego Tú eres un montón También O sea, es El estilo Estilo Beces da Juegos Puto inmensos ¿Qué Kevin? ¿Qué perfecto es? ¿Qué perfecto es? Como que contenedor lleno O sea, para que te hagas la idea Todos estos puntitos sí que se pueden ir, ¿sabes? A todos estos mundos Solo que son planetas que la gran mayoría van a estar vacíos Sinceramente Lo más probable Querían probar a hacer algo nuevo Y ya Abarcaron muchas cosas Siempre abarcan un montón de cosas, ¿eh? En verdad De hecho, por eso suelen tener tantos problemas Yo qué sé, por ejemplo Yo puedo venir aquí y hacer La cosa más amorfa Y el juego me deja Como nave, ¿sabes? Es una cosa que pensaba que no me iban a dejar El técnico está en la caseta que hay Por si le detiene Porque Esto no tendría ni que Por qué volar Pero Puedes hacer tu build Claro Solo que Tienes que tener en cuenta En cuanto a estas cosas Ah, por ejemplo Vale Esto Esto no se podría hacer Supuestamente I comprendí Pero ¿Esto se podría hacer? Sí Pero esto sí El tema narrativa Pues no sé Porque me he hecho la clásica De No me estoy O sea Todo lo que estoy haciendo Por ahora No llevo ninguna principal Para que te hagas a la idea ¿Sabes? ¿Sabes? No me he hecho la clásica No me he hecho la clásica No he hecho la clásica Lo que te hagas a la clásica Que añada más motores, no te preocupes, yo añado más motores. Esto es muy grande. Y si yo quito esto, añado esto. Claro, es que... No. 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 No.